Este verano en el último mes alcanzó la suma de 150.000 metros cúbicos a un promedio de 5.000 metros cúbicos por día y el día de mayor consumo fue el 5 de enero que alcanzó la cifra de 5.400 metros cúbicos. 5.400 metros cúbicos son 5.400.000 litros. ¿Esto se asemeja a lo de años anteriores? ¿Es menor, es mayor? Sí, sí, sí. Se asemeja más o menos. Todos los años vamos teniendo más o menos la misma cantidad de consumo de litros de agua. ¿Y no hubo problema en la demanda? ¿No hubo falta de presión? No, no, no. Gracias a Dios hicimos ya una última perforación. Acá trae en Escalabrín y Ortiz, a través del predio del Club Atlético Argentino y alcanzamos a surtir eficientemente la población. Bien. Esto, digo, debe ser una preocupación constante, ¿no? Que llegue la presión a cada uno de los rincones. Sí, sí. Hemos tenido unos días de problemas de presión en algunos domicilios. Lo que pasa es que en esa zona se estaba llenando, y nosotros aconsejamos de acá, de que las piletas traten de llenarlas de noche. Sí, porque de día tenemos una presión de un kilo y medio, un kilo ochocientos para abastecer toda la población. Al haber muchas piletas que se están llenando, baja la presión y por eso no llegan a algunos domicilios. Claro, claro. Entonces aconsejamos de que las piletas traten de llenarlas de noche cuando no hay consumo de agua. ¿Y de noche tiene la misma presión de esa fuerza? Lo que pasa es que si nosotros en el día aumentamos la presión, después de noche, al haber poco consumo, la presión es alta. Y se producen roturas de muchos caños. Claro, claro. Esta demanda, hasta ahora, tenemos la cantidad de agua suficiente en los pozos para cubrirla. Sí, sí, sí. Bien. ¿La cantidad de pozos sigue siendo la misma de siempre, Hugo, o hay nuevas perforaciones? No, hay una nueva que hicimos acá, como dije recién, en calle Escalabrín y Ortiz, entrada del predio del Club Atlético Argentina. Bien. ¿Y qué vida útil tiene una perforación? ¿Qué tiempo de vida útil? Y mirá, hay perforaciones que hace, desde que se inició prácticamente la cooperativa, hay algunas bombas que sí que se han inutilizado porque se han caído, las bombas se han trabado y es muy difícil de recuperar. Y también, también, un poco el consumo que han quedado, pozo seco, digo. Bien. Es decir, que un pozo puede tener un tiempo de vida de dos años, como de veinte. De veinte, exactamente. Sí, sí. Pero se hacen, por eso también se hacen pocos las pruebas. Hay veces que hay pozos que se van muy arriba en el tema de arsén y cosas, y qué sé yo, entonces directamente no se utilizan. Claro. ¿Y estos tienen controles de organismos estatales? Sí, sí. Vienen del ENRES a hacer controles mensuales y nosotros tenemos contratado ingeniería ciri-consultora del TREVOR, que cada quince días viene a hacer los análisis que ahora podían. ¿Los controles son en boca de pozo? Sí, sí, sí. ¿En boca de estos pozos de agua o en el tanque de la cooperativa? Se hace en los pozos, se hace en bajada de tanque, se hace también en la planta de homos inversa y siempre se busca un domicilio particular y también se hace. Bien. ¿Los parámetros están todavía como para el agua apta para el consumo humano? Sí, sí, sí. Efectivamente. No, no, en ese aspecto somos conscientes de que no hay que joder con todo eso. Sí, sí. ¿Los valores más preocupantes cuáles son? ¿Los del arsénico? Los del arsénico. Más allá de... Es decir, todo el agua de la provincia de Santa Fe tiene problemas de arsénico, tiene problemas de sales y desde el río para el oeste, cada vez que uno se va alejando, cada vez más problemas de esas concentraciones tiene. Y también que la población se quede tranquila, que hacemos cada seis meses los análisis de glifosato, atracina y todos los derivados de la... De los químicos. De los químicos. Bien. ¿Esto se hace todos los meses? Sí, sí. Los análisis todos los meses y lo de agroquímicos cada seis meses se hace. Bien. La verdad, este... Nosotros le pusimos un contador ahí, para medir la cantidad de litros que se consumen. En septiembre dio 109 metros cúbicos, en octubre 118, en noviembre 125 y en diciembre 130. Es decir, que cada mes va aumentando el consumo de agua y la uvasa. 130 metros cúbicos por mes. Por mes. Sí, sí. ¿Esto significa en litros? 130.000 litros. 130.000 litros por mes. Por mes. ¿Una cantidad que excede lo que ustedes habían previsto oportunamente? ¿Siempre pensábamos que iba a ser poco, pero vemos que cada vez es mala la cantidad de gente que viene y que recurre al agua y la uvasa. ¿Y por qué creen que es esto? ¿Eh? ¿Por qué creen que es esto? Porque es de muy buena calidad y la gente... Es decir, se corre de boca en boca y la gente concurre a buscar sus bidones de agua. ¿Esa agua está clorada? No. Por eso el aconsejo es porque hay varios amigos, varios miembros de la comisión que han visto gente que traen, no sé, la cantidad de bidones. Y eso es un error. Porque no estar clorada no tiene mucha duración el agua. ¿Dos días, tres días? Claro. Entonces es aconsejarles que cada dos o tres días se tomen el trabajo de venir. Sí, es engorroso esperar un rato, pero es lo mejor que se puede hacer. Claro. Es decir, la gente viene y en vez de cargarse 10 litros de agua, carga... Claro, viene y traen como 4, 5, 6 bidones. Claro. Inclusive una de las cosas que he visto que enjuagan los bidones acá, y eso es pérdida, porque todo el agua que se derrama es pérdida y es costosa. Porque cuesta mantener los filtros, todo cuesta mantenerlo. Entonces, por ahí le pediría a la población que tenga más cuidado y que cuide lo que se le da. Seguro. Hugo, pienso también en base a la crisis económica, mucha gente deja tal vez de comprar el agua en bidones y viene a buscarlo acá. Sí, 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 posiblemente sea así. Inclusive he visto gente que... Yo pienso que no son de sacarlo, pero vienen a buscar igual. Bueno, en principio se recomienda cuánto, sacar qué cantidad de litros para un grupo familiar. 5 litros por habitante de la casa por día. Claro. Sí, nos habían aconsejado que controlemos, que pongamos un personal, pero todo eso es caro, todo es a costilla, digamos, de la cooperativa y es un gasto imposible de hacer. No se puede poner 24 horas personas que controlen el consumo de agua, ¿no? Digo, digo por los costos que significaría poner 3 personas para que controlen las 24 horas. Seguro, seguro. Eso es la conciencia de la gente que cuide todo lo que tenemos. Bien. Es decir, hay aquellos que lo respetan y sacan, no sé, el bidón de 10 litros y vienen todos los días o día por medio. Sí, hay gente que yo lo veo con la botellita, que vienen todos los días. Perfecto. El consumo diario lo completan con eso y ya está, pero no traer un montón de bidones, ¿no? Es una cosa que... La planta de Osmosis Hugo es muy cara también, no solo por los sistemas de filtro, sino por el consumo energético. También, sí, sí. Y también se incrementó de alguna oportunidad. Sí, sí, sí. Nosotros en estos momentos estábamos pagando 230, 240 mil pesos por factura de luz. Claro, ¿por factura? No, no, sí, tenemos dos medidores, así que las dos facturas son 230, 240 veces. No, no, una locura. Eso no es locura. Esto se incrementó mucho desde la llegada de la planta de Osmosis. También se incrementó. es decir que es un agua que terminamos pagando todos exacto, no, no, si todo no es de la gente que maneja la cooperativa la gente que está en el consejo de administración lo único que hace es administrar el bien de toda la población